Libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a hablar un poquitito, que el Señor nos ayude a que su palabra pueda abrir nuestros oídos y despejar nuestro entendimiento. Vamos, en el capítulo 11 de Génesis, vamos a leer algunos versículos. También componemos aquí el ejemplo, por título dice la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra vecinal y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Sí, porque si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si que fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Amén. Señor, bendíganos a través de su palabra. Áblenos a través de su palabra, Señor. Señor, enséñenos a diéstrelo, Dios mío, para tu gloria, Señor. Dios mío, para tu gloria sea nada este día, Señor. Aleluya. Para que usted sea levantado. Sí, amén. Para que usted sea glorificado. Para que usted brille, Señor. Amén. Porque el único digno es usted, Señor. Sí, Señor. Eso solo no hay virtud, nada. Aleluya, así es. Usted es Dios, usted es soberano. Gloria a Dios. Usted es Rey. Usted es Señor de Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, te damos por ver la gloria. Gracias, Padre. Áblenos el entendimiento. Danos sabiduría. Revelanos tu reino. Sí, Señor. Hágas a tu voluntad aquí en la tierra, así como lo es en el cielo. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. Denos el pan nuestro de cada día. Aleluya. Padre, para tu gloria, Dios mío. Sujetamos todo lo que sea tu gloria, Dios mío. Todo lo ajeno, todo lo errado, toda fortaleza, todo argumento, Dios mío. Que se levanten contra el conocimiento de Dios. Caiga por el poder de tu palabra. Tu sangre preciosa nos limpies, Señor. De cabeza a piel. Amén. Penetre su sangre, Señor. Por todo nuestro ser. Que nuestro cuerpo, alma, espíritu queden sujetos al Señorío de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, venimos saliendo a una convención, hermano, en la cual Dios nos habló poderosamente. Amén. El Señor nos habló de todas las cosas que Él tenía en su corazón. Amén. Fue hilando de principio a fin, ¿verdad? Amén. Para poder ir exhortándonos, corrigiéndonos. Y para poder ir encauzándonos en el camino que Él tiene para nosotros, que es su camino, ¿verdad? Amén. Él nos fue dirigiendo, hermano, fue poniendo palabras en nosotros, la cual nos va haciendo mirar hacia dónde vamos, cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, y cuál es el propósito de Dios en la iglesia. Amén. El Señor nos está hablando y nos estuvo ministrando durante todos sus días de que Él viene. Amén. Y que la iglesia debe estar preparada. Sí, Señor. Y que la iglesia tiene una misión, ¿verdad? Antes de la venida del Señor. Y cuál es, ¿verdad? Es predicar este evangelio en todo el incómodo de Dios. Aleluya. Y que muchas vidas colocan a este Dios verdadero. Amén. Así es, Señor. Gracias. Dios siempre ha hablado a su pueblo. Siempre ha hablado. Él siempre ha hablado a su pueblo a través de profetas. Él siempre ha hablado a su pueblo a través de su palabra. No ha hablado del principio a fin. Nunca Él ha dejado de hablar. Ha hablado a su pueblo para corregirle, para exhortarle. Él le ha hablado con amor. También le ha hablado con dureza. Amén. También Él ha hecho grandes juicios. Preguntos del pecado del pueblo. Así es, así es. Por la idolatría, que es lo que abomece Dios en las razones. Amén. El Señor ha hablado siempre a su pueblo. Y a usted y a mí, siempre nos ha hablado Dios. Amén. No podemos decir que el Señor no nos ha hablado. Así es, Señor. Porque Dios siempre nos ha hablado. Amén. Una cosa es que yo esté con mi corazón abierto a recibir la exhortación de Dios. Y que yo esté dispuesto a recibir la corrección de Dios. Porque nosotros siempre queremos las cosas lindas. Pero nunca queremos cuando nos viene, ¿verdad? Como el Padre que nos manda un correazo a decirnos, no, eso no está bien. Siempre queremos escuchar lo lindo. Que estamos bien, que está todo bien, que va todo bien. Pero no siempre es así. Así es. Porque nuestra vida tiene altos, tiene bajos, tiene tropiezos. Nuestra vida nunca habla de que estamos al tope, súper bien, siempre. Y cuando lleguemos a esa medida, ya no estaremos aquí. Amén. Así es, Señor. Tiene que seguir hablando. Aleluya. No es que en tres días Dios nos haya hablado y ya no nos hable más. Así es. Es que en tres días Él nos pone, nos planta su palabra y su propósito y luego va afinando. ¿Qué es lo que Él va queriendo más con nosotros? Así es, sí, Señor. Nos muestra el proyecto completo, pero luego dice, pero siguen benedificando de esta manera. ¿Está bien? Amén. Aquí Dios le está hablando, usted sabe, el proceso de Noé. Dios ya había sacado a Noé del arca y ya estaban de nuevo en tierra. Y Dios está hablando de nuevo a Noé. Vemos que Noé ya había bajado, su descendencia, sus hijos vieron su desnudez. Y de ahí empieza la generación de Noé. Y entre esta generación, ¿verdad? Llega este tema que en la Torre de Babel. Cuando Dios había también dentro de la generación de Noé, había nacido un hombre, el cual era Nero. Nero, que es un hombre por rebelión, por naturaleza. Un hombre de rebelión. Amén. Empieza a hacer este trabajo. En el libro de Génesis, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 8, dice, Y Cus engendró a Nero, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual, se dice, así como el Nero, vigoroso cazador delante de Jehová. Dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Ese fue el comienzo del reino, de este hombre que era fuerte y vigoroso, pero con una rebelión tremenda. Así es. Nero, después, comenzamos a leer lo que estamos aquí leyendo de Babel. El Señor le dio una promesa a Noé, que cuando él, y así lo dio desde siempre, que el hombre tomara posesión de la tierra, se espaciera, se multiplicara, sojuzgara la tierra. A Noé le volvió a repetir lo mismo, que él tenía que tomar la tierra, tenía que sojuzgarla, tenía que llenarla. Tenía que multiplicarse también. En todo eso, Dios le había dado esa promesa a Noé, pero con Noé también a sus generaciones. Dios nos da una promesa a nosotros y también a nuestra generación. Pero aquí nos encontramos con un hombre de la generación de Noé, que parece que no escuchó la promesa que Dios había dado a Noé. Y comienza este hombre, dice que, a levantar una ciudad. Y en esa ciudad empieza a levantar una torre, queriendo él poner esa torre por altura para que se viera allí. Y dice un poquito más abajo, y dijo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a dónde? Al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Atención. Por si es que fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. ¿Y cuál era la promesa que Dios le había dicho a Noé? Que él tenía que esparcirse, que tenía que multiplicarse por la tierra. Y este hombre levanta, ¿verdad?, un argumento llevando a un pueblo al error. Llevando a un pueblo entero al error. Porque le dice, vamos y levantemos, hagamos una ciudad y levantemos una torre, por si es que nos vamos a esparcir por la faz de la tierra. O sea, él primero, en su corazón no tenía ningún interés de esparcirse por la tierra. Como Dios le había dicho a su generación que lo hiciera. Y luego levanta una torre, en la cual él está mostrando, más que esa torre llega al cielo, está mostrando su soberbia. Está mostrando su orgullo. Está mostrando que él, que se veía fuerte como hombre exterior, también era un hombre fuerte en su interior. Un hombre lleno de arrogancia. Un hombre lleno de orgullo. Un hombre que quería pasar, ¿verdad?, a llevar el propósito de Dios que tenía con el pueblo de Dios. Un hombre que no tuvo problema en echarse al bolsillo el mandato y la promesa que Dios había dado a Noé. Y por generaciones. Él se fue y dijo, no, vamos a hacer esta torre, nos vamos a levantar, nos vamos a hacer un nombre. Para que esto quede grabado. Para que, si es que en algún momento somos dispersos, mi nombre sea ahí el grande. Ese nombre sea el que se vea, el que hizo esta torre, el que hizo esta ciudad. Pero fíjese, hermano. Si usted me dice en él, ¿cuánta soberbia a veces hay en nosotros? ¿Cuántas veces nosotros somos los que impedimos? ¿Cuántas veces nosotros nos echamos al bolsillo? La palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa misma manera? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, actuamos como este miembros? Que Dios nos da una promesa. Él nos da un mandato. Pero a la vuelta de la esquina se nos olvidó. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en hacerle un nombre nosotros. Así es. Estamos más interesados nosotros en edificar lo que nosotros creemos que es correcto. Pero que a veces difiere tanto de lo que Dios quiere que es, lo que Dios ha dicho que es lo correcto. Amén. El Señor no lo mandó a hacer un adoro. Así es. Lo mandó a esparcirse. Amén. Lo mandó a tomar posesión. Pero sí, pero no lo mandó a estar un adoro. Claro. No a poner un nombre sobre ese lugar. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Dice, más abajo. Y Jehová dijo, el 6. He aquí, el pueblo es uno. Y todo esto tiene, ¿qué dice? Un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra. Y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, mire este libro. Llegó a unificar al pueblo. Todo este pueblo es uno. Y todos tienen una misma lengua. Todo. Él llegó a unificar. Puso unidad en el pueblo. Puso una unidad, pero en lo torcido. Una unidad, pero en la apostasía. Una unidad en la desobediencia. Una unidad en la rebelión. Una unidad en el orgullo. Una unidad en un corazón, hermano. Completamente lejos del plan de Dios. Amén. Pero puso unidad. Sí. Cuidado. Porque a veces, en medio nuestro también puede pasar eso. Así es. También nosotros, con nuestros corazones inflados, podemos poner unidad, pero en el error. Unidad también, pero en lo que Dios no quiere. Unidad en lo que está lejos del propósito de Dios. Y podemos llevar a gente al error. Así es. Si usted y yo no estamos centrados, si no estamos en el propósito que Dios tiene, si no estamos metidos en el corazón de Dios. Si no estamos buscando en la presencia de Dios. Si estamos con nuestra idea, con nuestros pensamientos. Si estamos con nuestros deseos, cometemos y podemos cometer un gran error. Y podemos llevar a muchos a ese error. Así es. Dice el Señor, ahí le dice, este pueblo es uno. Mire, porque la gente para los malos siempre está unida. Así es. Dígame si los alcahuérnos siempre están unidos. A ver, señor. Siempre hay gente unida para elcahuér. Siempre hay gente unida para cuando se habla algo malo en contra. Ahí está esa gente. Siempre hay unidad increíble. Porque la palabra dice que un abismo llama a otro. Así es, amén. Siempre los demonios se unen, se juntan. Junto en la casa del cupuchento que hay un cahuinero. Siempre están unidos. Sí, amén. Siempre hay unidad en lo malo. Pero cuando se trata de hacer unidad en lo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿cuánto nos cuesta? Así es. ¿Cuán difícil es llevar a la iglesia, llevar a todos a un mismo pensamiento, a un mismo corazón? Es muy difícil, hermano. Sí, amén. Siempre, siempre usted va a encontrar que cuando el malo quiere levantar algo pone unidad en las tinieblas. Así es. Y resulta que el diablo a veces, bueno, no a veces, él nunca tiene poder. Él siempre está dividido porque él es así. Así es. Pero resulta que cuando se trata de juntar para destruir, siempre tiene unidad. Y siempre hay gente que está dispuesta a escuchar. Y siempre hay gente que está dispuesta a hacer lo errado y lo equivocado. Siempre hay gente que está dispuesta a irse con estos miembros. Con estos corazones soberbios. Siempre hay gente que está dispuesta a eso. Pero cuando usted le está hablando de la palabra de Dios, resisten a la palabra. Resisten a la unción de Dios. Resisten al trato de Dios. Resisten ahí a la mano de Dios. No quieren, no soportan, se quejan. Se ponen tristes. Todavía he dicho, estoy triste porque Dios me está tratando. Lejos de decir, estoy alegre porque la mano de Dios está sobrevivida. Porque Dios me está tratando porque quiere decir un plan. Amén. Pero Dios quiere que eso se cumpla. Amén. No resistimos. Resistimos a la voluntad de Dios. Así es. Siempre hay resistencia al Espíritu de Dios. Pero cuando se trata del Espíritu de Rimbro, que divide, que une para dividir, que une para sacar, que une para destruir, que une para hacerse un nombre, siempre, siempre ahí hay toda la gente dispuesta. Así es. Sí, señor. Hay unidad, pero en la perversión. Amén. Pero cuando se trata de la unidad en el Espíritu de Dios, cuesta esa unidad. Amén. Aleluya. Así es, señor. Amén. Dice más abajo, en el versículo 9, por eso fue llamado el nombre de ella a Abel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí lo separeció por los pasos de toda la tierra. Mire, hermano, usted está haciendo muy mal negocio en irse contra de Dios. Amén. Si hay algo pero tonto en la vida, es irse en contra de Dios. Sí, señor. No cree usted que usted engaña a Dios. Punto. Amén. No cree usted que va a pasar por lesa al Señor. Sí, amén. Entre nosotros sí. Amén. Pero a Dios jamás. Amén. No cree usted que Dios no escucha sus pensamientos. Amén, señor. No cree que Dios no escucha lo que está caminando en su corazón. Así es. No cree usted que Dios no lo ve en el rincón de su casa. O cuando usted estaba disparando para todos lados. A Dios no puede ser burlado y engañado. Él no. Amén. Usted no hay negocio con eso. Así es, señor. Amén. Está metido en un gran error. Señor, no puede engañar a Dios. No puede. No, no puede. Usted se puede torcer, pero Dios no se va a torcer. Así es, señor. Amén. Su palabra es verdad. Hermano. Aleluya. No, es inquebrantable. Amén. No, no va a poder ir en contra de Dios. Está haciéndolo mal. Está en un problema usted. Amén. Sí, señor. Finalmente, el problema es para usted. Sigue bien. Amén. Así es. Para mí, para usted. Cuando yo quiero ir para mi lado, Dios va a hacer cualquier cosa. Va a venir, va a hacer cualquier cosa. Va a echarle abajo todo. Para volverlo al camino de derecho. Sí, señora. Amén. Él no tiene problema. Aleluya. Lo que usted le ha costado construir 30, 40 años, Dios no tiene problema. Él no tiene que echarse lo abajo. Amén. Él no tiene problema. Así es. Le va a derribar todo. Le va a hacer caer todo lo que usted ha construido. Toda esa torre soberbia. Toda esa torre orgullosa. Dios, santiva. Toda esa torre que tiene autoridad para hacer y deshacer de su vida. Dios, en una vez, en la de ojos, se lo echa abajo. Aleluya. Gloria a Dios. El problema no es de Dios. El problema es mío. Aleluya. Él es Dios. Él es Dios. Entiendan. Entendamos. Él es Dios. Él no cabe en su mente, hermano. No puede. No pretende entender a Dios. No. No lo va a poder entender nunca. Aleluya. Aleluya. Cómo este Dios tan grande que creó el firmamento, todo lo que usted ve, va a caber en su mente, en mi mente, y es tan limitada. Es imposible. No entienda a Dios. Dios, obedezca a Dios. Amén. Amén. Si usted obedece, verá la bendición del cielo. Aleluya. Si usted obedece, no verá el camino. Amén. Si usted obedece, sabrá el amor sido, el orgullo, todo de su vida. Amén. 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 Mientras más alto usted se levante con la torre, más fuerte va a ser el porrazo, hermano. Así es, Señor. Amén. Más vale que se dejen guiar y conducir en las manos del Dios mío. Señor. Amén. Vamos. Confusión, la torre de Babel. ¿Y qué hizo el Señor? Vamos. Hagamos caer todo esto y que se dispersen por la paz. Aleluya. ¿Dónde quedó el orgullo del himno? ¿Dónde quedó el corazón del himno? ¿Dónde quedó su esfuerzo y su trabajo? Gloria al Señor. Al final el Señor igual hizo lo que él tenía. Aleluya. Así es, Señor. Quisiera o lo quisieran ellos. Claro. Mire, igual le echó bajo la torre el argumento, su fortaleza. Toda la basura abajo, le dijo el Señor. Y vayan y multiplíquense. Y vayan y les confundió la lengua de cada uno con su lengua. A una tierra, a un lugar, a un ser. Por el cielo igual. Amén. Porque Dios tiene un plan. Sí, amén. Cada propósito. Aleluya. Él tiene algo con usted. Así es, Señor. Él tiene algo conmigo. Amén. Hermano, y aunque todos le digan que no, Dios tiene algo con usted. Amén. Y Dios le dijo que Él iba a hacer algo con usted. Aunque muchos se levanten y digan no. Usted tiene que decir, yo sé. Aleluya. Yo sé que Dios me dijo. Amén. Yo sé que Dios me prometió. Yo sé que Dios me habló. Aleluya. Sí, Señor. Era un tema de hombre. Era un tema de Dios. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Gloria a Dios. Salve tu nombre. Gloria a Jesús. Dios necesita lealtad de nosotros. Él es fiel. Así es. Su palabra dice, fiel y verdadero. Amén. Hasta el fin. Él no es fiel por dos días, por un año. Él no es fiel por mil años. No, hasta todo el tiempo. Él es fiel, es fiel, es fiel. Fiel y verdadero al que te llamó. Fiel y verdadero es el Señor. Aleluya. Él no tiene valiedad. No es como nosotros. Nosotros somos jóvenes, somos chantas. Valiamos acá, valiamos allá. Cambiamos. Hoy día estamos de ánimo. Mañana no. Hoy día estoy enojado. Hoy día tengo ganas. Mañana no. Pero Dios no es fiel. Gloria a Dios. Santo Señor. Lealtad. Para que ustedes no escuchen la voz de los libros. Porque siempre van a estar. Siempre van a ver. Porque eso los manda al infierno. Para dividir. Para torcer. Para hacer a algunos que son incautos. Hacerlos torcerse de la palabra. Para sacarlos. Para hacerlos tropezar. Para distraer. Al que va corriendo para ponerle una sacadilla y caerse. Aleluya. Siempre van a estar estos libros. Siempre van a llegar. Pero el problema no es del libro. No es del problema mío. A quien yo estoy escuchando. Así es Señor. Aleluya. Este pueblo escuchó a ese líder. Este pueblo se fue dirigido por ese líder. Y por Dios. Que Dios tuvo que echar todo abajo. Para poder completar el propósito. Aleluya. Este pueblo es el pueblo de Dios. Sí. Amén. Como usted. Como yo. Sí Señor. Aleluya. ¿Cuánto tiempo de su vida usted ha sido dirigido por el libro? Aleluya. 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 Dilo de ajeo. Aleluya. Aquí el pueblo de Dios. Ahora está siendo dirigido por la voz de un profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Miren. Usted va a ver cómo van a cambiar. Las reacciones. ¿Cómo va a cambiar? Llevándolo y causando a un pueblo que también estaba desalentado. Un pueblo que también estaba con cosas a medias. Así es. Habían detenido la construcción del templo. Así es. Estaban desanimados. Así es. Un pueblo que a lo mejor estaba derrotado. Oiga. Pero miren cómo cambia el corazón. Y cómo cambia una palabra de Dios. Aleluya. Cómo cambia en la persona. Cómo reacciona el pueblo. Ante una palabra de un libro. Y ante una palabra de un hombre de Dios. De un profeta de Dios. Cómo puede cambiar. Y el fruto que va a dar hermano. Es bastante diferente. Capítulo 1. Versículo 2. Dice. Así ha hablado Jehová. De los ejércitos diciendo. Este pueblo dice. No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de la casa de Jehová. Sea. Que sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová. Por medio del profeta Jehová. Diciendo. Es para vosotros tiempo. Para vosotros. De habitar. De vuestras casas artesonadas. Y esta casa. Está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar bien sobre vuestros caminos. Amén. ¿A quién pueblo estaba diciendo? No ha llegado el tiempo. Me parece que no es tiempo. Aló. ¿Cuánto escuchamos eso? No. No es el tiempo de Dios todavía. Es que todavía no es el tiempo de Dios mi vida. Aló. ¿Cuánto escuchamos eso? Es que. No sé. Es que el Señor me lo ha dicho. No es el tiempo de colaborar en la iglesia. Aló. Aleluya. Gloria a Dios. Es que este no es el tiempo. Eh. Cuidado. Así decía el pueblo. Parece que no ha llegado el tiempo. Oiga lejos del caido de Dios. Amén. Así es. Eso lo habla la gente natural. Así es. Pero la gente que tiene puestos los pies en la tierra habla esas cosas. Así es Señor. Porque el que tiene puesto su corazón en la presencia de Dios. Aleluya. Logra entender y discernir el tiempo al cual estamos viviendo. Aleluya. 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 De que usted no busque a Dios. Amén. Todavía no es el tiempo de que usted se vuelva con todo su corazón al Señor. Amén. De que usted deje su vana manera de vivir y se vuelva a Dios. Amén. Ese es el tiempo que todavía nos llega. Amén. Quiero decirle. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Que el tiempo de Dios es el mal. Amén. El tiempo de Dios está sobre nosotros. Así es Señor. Está sobre nosotros. Amén. Aunque usted esté diciendo no es el tiempo. No. Aleluya. Ese es el mixto. Allá. Los que están con el mixto dicen esas cosas. Así es Señor. Amén. Pero los que estamos bajo el Espíritu de Dios. Aleluya. Entendemos y discernimos por el Espíritu hermano. Amén. Esto no es algo dado. Ya lo insisto de hombre. El Dios nos ha estado hablando. El Señor es el que nos ha estado diciendo. Cuántos sueños hermano. Cuántas palabras proféticas. Cuántas palabras de Dios ha salido de aquí de esta altar. Ayer en donde estuvimos. Concepción. Cuántas cosas. Cuántos días Dios está haciendo. Tiempo de Dios profético. Hermoso. Para usted y para mí hermano. No dejen que Dios no le diga que no es el tiempo. Ese es un engaño. Es una mentira. Ese es el tiempo de Dios. Aleluya. Y dice que ellos decían no es el tiempo de edificar casa a Dios. Miren. ¿Cómo no va a ser eso hermano? Pero dice más abajo. Es para vosotros el tiempo. Y para vosotros el tiempo de habitar en tus casas arregladas, adornadas. Y la casa de Dios. Es tiempo de eso. Es tiempo de que nos forcemos y sigamos adornando nuestras casas y poniéndole el detalle que a nadie le interesa. Aleluya. Y poniéndole los lujos que usted no se los va a llevar. Aleluya. Y afanándose. Y corriendo día y noche con préstamos, con plata. Hasta aquí con las deudas. ¿Para qué? Para tener algo que en realidad da lo mismo. Aleluya. Sin desamorada. ¿Cuánto construido para eso? Aleluya. Ni un esfuerzo. Cero esfuerzo. Sí, mi Dios. Para allá es que tenemos que poner nuestro esfuerzo. Aleluya. Pero aquí le están diciendo. Es tiempo de que ustedes se lo lleven ahí en Belentonado. No, es mala la palabra. Que se lo lleven entusiasmado. Se lo lleven ahí todo su día, su vida. Ahí metido, cada momento. Buscando y afanándose por adornar su casa. Aleluya. Su casa terrenal. Gloria a Dios. Y no está adornando lo que tiene que hacer. Aleluya. Señor. Ese tiempo. Es tiempo de estar entusiasmado en nuestras cosas, hermano. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo está viviendo? Aleluya. Aleluya. Y mire, y producto de que el pueblo estaba afanado en otras cosas, ya habían detenido la obra. Porque hay que tener ojo, hermano. Porque obviamente el infierno quiere que ustedes detengan la obra. Así es. Aleluya. Señor. ¿Usted cree que el diablo está feliz, contento, porque estamos avanzando acá? No. No está contento. Ni está feliz tampoco. ¿Por qué cree usted que la semana pasada hubo tanta gente enferma? Es una casualidad. Cuidado. No es eso, hermano. Pero aquí está diciendo, no ese es el tiempo. Porque, cuidado, porque si usted está afanado en sus cosas, el problema es que empieza el tiempo de Dios en la iglesia y usted queda afuera. Entonces, aquí dice, sembré mucho y recogé poco. Coméis y no se saltean. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestid y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe el jornal. El saco. El saco. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios. Usted puede ganar un millón de pesos. Aleluya. Y está viviendo con lo que no tiene ni uno. Aleluya. 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 Hoy es tiempo de estar en la casa de Dios. Aleluya. E invertir. Aleluya. Toda nuestra vida. Si esto ni siquiera se trata de plata, hermano. Sí, así es. Se trata de toda nuestra vida. Aleluya. De toda nuestra vida. Aleluya. Porque se convierte, se quiere convertir con bolsillo y todo. Aleluya. Con viejos, con calza y todo. No se puede convertir una parte. A la mitad mía se convierte y la práctica se va para allá. El pastor Luis la convenció, la verdad, de los matrimonios, ¿verdad? Del esposo, de abajo, la esposa, vive ahí. Y yo le decía a mi esposo, es como ver una persona mipléjica. Sí, amén. ¿No es verdad? O sea, ¿podremos caminar como mipléjico? Claro. Es decir, mipléjico, cuando alguien tiene la mitad buena, pero no le sirve de nada. Claro. Porque no puede hacer nada. Así es un mipléjico, ¿verdad? Pero resulta de que si estamos con una mitad en Dios y la otra mitad afanada en nuestras cosas, estamos igual de mipléjico. Sí, señor. Y vamos a seguir y nos abrigamos y no nos calentamos. Y comemos y no nos saciamos. Y bebemos y no saciamos esa sed. Y seguimos y seguimos y estamos echando en un saco roto. Así es. En un saco roto. Pero eso es fruto de otra cosa, hermano. Es fruto de no tener su corazón, el afecto en la casa de Dios. Amén. Eso es fruto de no tener su corazón metido en las cosas de Dios y que entender el tiempo de Dios en nuestras vidas. Por eso es que andamos dando palos de ciego. Y resulta que siempre hay otros culpables, ¿verdad? Nunca el culpable soy yo. Siempre el culpable es papá, la abuelita, el tío, la hermana, el hijo, la nieta y en fin. Pero yo, ¿cuándo? Nunca somos nosotros los responsables. Pero tiene que pegarse, hermano, hoy día. Sáquese la vista y despejese la vista. Échese un poquito de olivio ahí. Es el que se hace. Destape sus ojos. Mire. Vea, hermano. Si la bendición usted la está perdiendo, el que está ahí con su corazón puesto en el Señor está ganando. Aleluya. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar. ¿En qué? En vuestros caminos. Meditemos nuestros caminos, hermano. Usted no se levante y camine por la vida como nada. Levántese y piense, medite, ore, dígale, Dios mío, ¿cómo está mi camino? ¿Estoy en camino de perversidad o estoy caminando tu camino? Aleluya. ¿Dónde estoy? Detente. Detente y consulta a Dios. ¿En dónde estoy? Detente en tu camino. Miremos nuestros caminos. Y si hay caminos de perversidad, bueno, el Señor puede pasar su isopo. Aleluya. Con su sangre, maravillosa, y corregir nuestros caminos. Si estamos escuchando la palabra de Dios todavía, hay tiempo, todavía hay oportunidad. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! Me dice en su camino. Y dice, subir al monte y traer maneras. ¡Aleluya, Señor! Suba al monte. ¡Ole, Señor! ¡Suba al monte! ¡Al monte de Sion! ¡Suba, suba! Aleluya. ¡Suba a oración! ¡Suba al ayuno! ¡Suba, hermano! ¡Al clamor! ¡Suba a la presencia de Dios! Aleluya. ¡Suba delante del Señor! Aleluya. y de allí traer madera llenificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová aleluya dice buscáis mucho y allá hay poco y él se va en casa y yo lo dispensaré de un sopro ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por parte de mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa atención mire, yo conozco gente que ama a la hora de estar en la iglesia y sabe que lo que he hecho en la iglesia es concha producente pero a nosotros nos pasó eso nosotros queríamos orar y hacer reuniones de oraciones y nos juntamos ahí a orar y sabe que nos echaban de la iglesia nos decían que éramos desordenados nos decían que éramos oiga eso es lo suave que nos decían porque lo malo que nos decían y se lo digo mejor y nos echaban y aquí nosotros estamos diciendo hermano anhelen de venir a orar de buscar al Señor anhelen de adquirir su presencia anhelen de buscar de decir yo quiero ir a la casa de Dios quiero ir a orar quiero juntarme a orar quiero buscar al Señor quiero aprender su palabra pero aquí dice que el Señor los dispersó ¿por qué? porque estaban en voz de ellos mismos así es en voz de ellos mismos y a lo mejor usted no está disperso allá acá pero su mente está dispersa su espíritu está disperso porque anda corriendo en voz de usted mismo en voz de su casa en voz de su deseo en voz de lo que usted quiere de sus planes de sus proyectos así es claro y no de los proyectos amén dan un camino paralelo hermano está mirando qué lindo lo que Dios está haciendo qué hermoso hoy qué bueno mira cómo Dios está usando a este al otro pero dan un camino paralelo cuando es que podría ir el camino donde va el otro amén 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 no estás durmiendo ¿no es cierto? amén estamos bien despiertos por eso se detuvo dice de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto ¿verdad? y bueno y ahí todo después versículo 12 y oyó sólo va a haber hijo de Saratí y José hijo de Saratí sumo sacerdote y todo el resto del pueblo ¿qué oyeron? la voz de Jehová de Jehová su Dios y las palabras del profeta Egeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Egeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy como Dios dice el Señor Aleluya Señor Amén oyó oyó los que dirigían la casa el gobernador el sacerdote oyeron el pueblo oyó la voz de Dios que estaba el Señor hablando a través del profeta oyó la voz y al oír la voz y la palabra hermano eso hizo reaccionar al pueblo y a Dios Aleluya saquemos no los de oír empiezan a sacarse los tapones Amén oyó la voz de Dios cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros parece que no está hablando nadie parece que nadie que está y Dios no está hablando y Dios no está diciendo pero aquí dice que el pueblo escuchó oyó y al oír la voz de Dios entró temor de Dios no miedo temor de Dios entró temor de Dios y comenzaron a entender el Dios que sirve al Dios que están proclamando el Dios al cual están trabajando el Dios que dirigía esa casa del cual era esa casa comenzaron a entender que este Dios era el Dios temible que había hablado el Señor ahí cuando estaban en la edificación en el templo cuando estaba Salomón cuando estaba también ¿verdad? todos los otros profetas cuando estaban Jeremías estaban todos ellos ¿verdad? cuando todos ellos estaban contribuyendo dicen que ahí el pueblo decían los demás este Dios temible este pueblo reaccionó al escuchar esa voz de este Dios temible de este Dios que habla como estruendo de muchas siglas de este Dios hermano que es pero tremendo yo no sé si a veces entendimos que estamos escuchando a Dios gloria a Dios estamos escuchando no estamos escuchando al Papa hermano no estamos escuchando a Cura estamos escuchando a Dios yo no sé si logramos conmovernos en nuestro espíritu y logramos que eso entre con potencia en nuestros corazones y comprender que Dios es Dios es Dios que está hablando aleluya gloria a Jesús si usted no entiende que es Dios y no la estremeza que es Dios que le está hablando como llegó se va a ir porque cree que está hablando cualquiera así es mi Dios si mi Rey aleluya yo estoy con vosotros dice Jehová aleluya yo estoy con vosotros aleluya yo estoy con vosotros el Señor está de nuestro lado el Señor está de nuestro lado aleluya yo estoy con nosotros aleluya yo estoy con nosotros bendito Señor santo en su nombre aleluya y despertó dice y despertó Jehová el espíritu de Sorobel hijo de Saratiel gobernador y el espíritu de José hijo de Saratiel sumo sacerdote y el espíritu de quien del pueblo de todo el pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos aleluya y vinieron la palabra de Dios hace despertar el espíritu gloria a Dios Edra era lo que quería decir me envía a Edra oiga el avivamiento que se vivió con Edra fue por la lectura de la palabra porque contaron la palabra y comenzaron a leer los rollos y comenzaron a leer la palabra y se dieron cuenta de lo torcido de los errores que habían cometido y eso despertó el espíritu de Dios eso provocó un despertar de Dios de entender que tenían que corregir su vida que tenían que corregir su familia que tenían que ordenarse alinearse bajo el plan de Dios eso lo hizo la palabra de Dios eso es lo que nos va a despertar el espíritu y despertó no solo del suma sacerdote del gobernador y también de todo el pueblo del espíritu usted es pueblo de Dios usted es pueblo de Dios usted es pueblo de Dios entonces el espíritu de Dios tiene que ser en usted así es Señor no voy a estar durmiendo no son tiempos de dormir no son tiempos aleluya no son tiempos para los que están ahí dormitando en usted que duerme y no duerme no despierta usted que duerme despierta no se oscura despierta despierta no son tiempos de dormir Son tiempos de estar ahí Así es mi Dios, sí Señor Están lo tirando con un lazo No hermano, si usted conoce a Dios Sírvale Si usted conoce a aquel poderoso, sírvale ¿Qué más necesita saber? Sí Señor ¿Qué más necesita saber? Es que Dios no quiere responderme ¿Usted que no quiere someterse? Aleluya, amén Dios no quiere responderme Así es Señor, amén Someteo a Dios, someteo a Dios ¡Someteo a Dios! ¡Gloria a Dios! El Dios no quiere dar a vosotros Sí Señor, amén Bendito es su nombre Aleluya, bendito es el Señor Santo es Jesús Estamos hablando de aquí El pueblo que está escuchando Al profeta y la palabra de Dios Aleluya Sigamos un poquito más En el versículo 4 Pues ahora, se lo va a ver Esfuérzate Dice Jehová Esfuérzate también Josué Hijo de Josué Sumo sacerdote Y cobrad ánimo Tébilo Oiga Siga Toda la tierra dice Jehová Y Trabajad Porque yo estoy con vosotros Dice Jehová De los ejércitos Según el pacto que hice con vosotros Cuando salisteis de Egipto Así Mi espíritu estará En medio De vosotros No De más Amén Aleluya En la convención El pacto de Gilgá ¿Cuántos están ahí? Aleluya Mire cómo Dios vuelve a arrepentir al pueblo Esfuérzate Esfuérzate Amén Recuerda Recuerda El pacto de Gilgá Aleluya Recuerda 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 Amén Recuerda eso En el Señor Y yo que prometí Que en el pacto Mi espíritu estará contigo Aleluya No temas No temas Porque circuncidaste tu corazón Porque se quebró ¿Qué? ¿Qué nos hablaron? ¿Qué decía la palabra? El oprobio fue sacado Del medio del cielo Aleluya El oprobio fue quitado Esfuérzate Sea valiente Porque Él ha prometido Que su espíritu estará contigo No temamos No desmayes Hermano Despierta Reaccione Señor Amén Suérez el pie La maldita Calizada Fuéste Encuentra La maldita De Dios Busca a Dios Acuda el pacto Amén Es el día de la circunstición Recuerda el día Que fue sacado Lo propio Aleluya Gloria a Dios El santo es su nombre Quiere Dios edificar Quiere Dios Estable con nosotros Está el Señor Aleluya 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 El Espíritu de Jehová Está ministrando No está Si está hermano Aleluya 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 Pero aquí el profeta Fue unificando al pueblo Despierte el gobernador Despierte el sacerdote Despierte el pueblo No para hacerlo malo Sino para buscar El reino de Dios En su justicia Despierte el pueblo Para caminar en el plan En el propósito Despierte el pueblo Para tener victoria En Cristo No como a niebla Para llevarnos al pecado Y a la falta Aleluya Pero así también el Señor Le dijo a su apóstol Esperen La promesa Aleluya Esperen la promesa Aleluya Aleluya También le dijo Unidos Unidos Unificados Aleluya También Tu salvador El mío Esperen Le dijo Ahí en el lugar alto Esperen Esperen En la promesa Esperen En la promesa En la unidad En el Espíritu Esperen Porque si Esa promesa Que dio aquí Y que dio en la palabra Está para nosotros También Aleluya Gloria a Jesús Esperen En la promesa Aleluya Así es Señor Una palabra de Dios También unificando al pueblo Unificando a los suyos Y luego que descendió el Espíritu de Dios Se levantó Pedro junto a los doce Aleluya En unidad de Espíritu Hablar las maravillas de Dios Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Dios eterno Aleluya Bendito Dios Oh bendito Dios Aleluya Para que estamos unidos En que estamos unidos Aleluya Bajo que nombre estamos unidos Aleluya Bajo que palabra estamos unidos No estamos juntos Estamos unidos Aleluya Aleluya ¿Para qué estamos unidos? Gloria a Dios Para cumplir el plan de Dios Sí Señor Aleluya Gloria a Jesús Estén juntos Les dijo el Señor Juntos estaban cuando el profeta le habló al pueblo Y juntos estaban cuando el niño Hizo su mano Aleluya Aleluya Sí Señor ¿A quién quiere escuchar a usted? Amén Aleluya ¿Bajo qué palabra quiere usted? Aleluya ¿Y a quién quiere obedecer a usted? Sí Señor Aleluya Si usted hizo un pacto Y rasgó su corazón Aleluya No temas Porque el Espíritu de Dios está con nosotros Sí Señor No temas Puebla de Dios No importa lo que te digan No importa lo que vengan No temas No temas Aleluya Dios es con nosotros Amén Aleluya Dios es con nosotros Amén 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 Aleluya ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Aleluya Sí en mi Jesús Aleluya ¿Quién contra usted? Gloria a Dios No temas Cuando el Señor nos trajo aquí Nos decía Es tierra de gigantes Amén Pero también su palabra dice Que esos son pan comidos Así es Así Señor ¿A qué vamos a creer? Aleluya ¿Vamos a creer a esos gigantes? ¿O vamos a creer a la palabra? Aleluya ¿Qué dice? Que su Espíritu está con nosotros Amén Si su Espíritu está con nosotros Somos más que nosotros Sí Señor Amén Dios Amén Y si su Espíritu está con nosotros ¿Quién podrá callarnos? Sí Señor Amén Amén ¿Quién podrá cerrar tu voz ¿Cómo podrá callar tu predicación? Aleluya ¿Quién podrá decirte Que no puedes hablar De nombre? Que sobre todo nombre ¿Quién podrá decirte? Que Dios no te puede usar En grandes milagros En grandes señales Con grandes prodigios ¿Quién podrá decirte lo contrario? Aleluya Aleluya Gloria a Dios Él es vencedor Él es vencedor Sobre mil batallas Amén Así es vencedor Amén 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 Gloria a todos y en su nombre. Aleluya. No esté timorato, no esté miedoso. No esté ahí todo en ilusión, hermano. Afírmese las cañuelas, afírmese los pies. Aleluya, afírmese, afírmese en el Señor. Venga de su espíritu. No, no, hermano, mire, el diablo ha mandado a decir basura, porquería, que usted no haga que no diga que... Oiga, haga lo que Dios ha dicho que haga. Aleluya, predique lo que Dios le ha dicho que predique. Diga lo que Dios le ha dicho que diga. Aleluya, el Señor es con nosotros. Hay bendición, hay bendición en la casa de Dios. El alma de edificación, aleluya. No, salga de su lugar. Salga después que se aporta un Dios precioso a donde el diablo lo tiene atrapado, lo tiene engañado, donde el diablo lo tiene entusiasmado. Salga de eso. Salga hoy de ahí, hermano mío. Aleluya. Y busca la bendición de Dios. Busque la bendición de Dios. No esté con los libros. Aleje con los libros de su vida. Aleje el orgullo. Aleje la vanidad, la soberbia. Haga lo huido de usted. En el nombre de Jesús, de Nazaret. En el nombre del Espíritu de Dios. Donde hay libertad. Donde hay libertad, donde hay libertad. El Espíritu de Dios le va a bendecir, le va a bendecir, le va a bendecir, le va a ser crecer, le va a dar una medida, una estatura. Sí, aleluya. Dios quiere que tenga en este tiempo. Aleluya. Jesús, santo es su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Porque el Señor en este tiempo no está buscando gente débil. Aleluya. Está buscando gente que es débil en el espíritu, pero valiente. Valiente. Delante de Él, quebrantado. Pero valiente delante también. Aleluya. Gente que tenga un ánimo pronto a seguir adelante. Gente que tenga el esfuerzo, que se esfuerce cada día más. Aleluya. Oh, Dios. Usted ha creído que ha dado todo, hermano. No, no ha dado nada todavía. El Señor no dio todo en la cruz. Nosotros no hemos dado nada. Todavía no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Tres, cuatro paneles no son nada, hermano. No es nada. Hay pueblo que rescatar. Hay gente que rescatar. Vives se van al infierno. Los jóvenes se van por montones al infierno. Familia destruida. Matrimonio destruido. Niños atormentados. Aleluya. No hemos hecho nada todavía. Sí, Señor. Todavía hay mucho que hacer. Sí, Señor. Sí, Señor. Salte el vallá. Gloria. Gloria. Salte la valla. Aleluya. Siga corriendo. Sí, Señor. Siga corriendo. Siga corriendo. Aleluya. Esfuércese. Que sea muy valiente. Aleluya. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Nombre que sobre todo nombre, Señor. Este día te glorificamos aquí. Tu palabra, Dios mío, al cielo. Señor, liberado de este lugar. Aleluya. Padre en tu palabra, que nos muestra nuestra vida. Oh, Dios poderoso. Señor, por tu palabra, tú nos has hablado, Señor. Oh, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Tu palabra nos enfrenta, Señor. A nuestras debilidades. A nuestra convicción, Señor. Tu palabra, Dios mío. En la que nos guía en justicia y verdad, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Padre, que no se apague el fuego que hay en cada uno de nosotros, Dios mío. Sino que avive en usted, avive, avive en el fuego que hay en cada uno de nosotros y hágalo conocer, Señor. Oh, mi Dios bendito. Unja nuestros labios con un tizón de fuego, Señor. Para que nuestras palabras salgan ungidas. Salga el Señor llena de gracia, llena de revelación, Dios mío. Que tu Espíritu siga hablando a la iglesia. Siga fortaleciendo a los débiles. Levante los brazos cansados, cargados, Dios mío. La rodilla para mi sala, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Aleluya, Señor. No es tiempo de estar entusiasmado con sus casas. Las mujeres que tienen hijos, no es tiempo de estar entusiasmado con su bebé. Es tiempo de la casa del Dios. Es tiempo, es tiempo de seguir a Dios. Aleluya. No es tiempo de estar distraído, entusiasmado en cosas que no nos van a aprovechar la vida eterna. Aleluya. Es tiempo de estar en las cosas de Dios. De estar en las cosas de Dios. De estar en la presencia de Dios. Es tiempo de buscar en el corazón de Dios. Es tiempo de servir en la casa de Dios. Es tiempo de Dios. Aleluya. Si cierran los tiempos, hermano, vengan a ser en el tiempo de Dios. Aleluya. Mucha gente habla cosas, hermano. Porque no está en el tiempo de Dios. Están atrasados. Vienen atrás. Aleluya. Pero si usted está en el tiempo de Dios. Abre las cosas. Y el Señor está hablando. Amén. En este tiempo. Para, pueblo mío, edificar la casa de Dios. Póngase en pie, pueblo mío. Póngase en pie. Cobralas ánimo. Aleluya. Esforzaos. Recuerda, pueblo mío. Recuerda, pueblo mío. Que un día estuviste en Egipto. Y el oprobio fue sacado. Recuerda el pacto. Aleluya. Bendito, Señor. Oh, bendito Dios. No deje a un lado lo que Dios da. Oh, camina, camina, camina. Camina en lo que el Señor ha puesto en este tiempo en tus manos. Bendito Dios. Dejemos de recoger en sacos rotos. Dejemos de recoger en sacos rotos. Recojan abundancia con el Señor. Sea obediente a Dios. Le conviene. Nos conviene obedecer a Dios más que a los hombres. Nos conviene obedecer más a Dios que a los hombres. Aleluya. Nos conviene hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Aleluya. Nos conviene trabajar con Dios más que con los hombres. Porque a los hombres pasan. En la moda pasan. En las épocas pasan. El Dios no pasa. Aleluya. Él no va a pasar, Él no va a pasar, Él no va a pasar. Y lo que Él te dijo, Él no va a hacer, Él no va a hacer, Él no va a hacer, Él no va a hacer. A lo mejor usted está diciéndome por qué me pasa a mí esta cosa. Sí, porque Dios quiere que hagas lo que Él te dijo. Que estemos en su perfecta voluntad. Y no estemos distraídos. Haciendo lo que nunca Dios nos ha dicho bien. Levanta, Tico, esplandece. Aleluya, Rey. Porque ha venido tu voz. Aleluya, Rey. Y dice luego el texto más abajo. Estábamos leyendo. No llores por la gloria que hubo ahora. Así es, Señor, aleluya. Los que vivieron la presencia de Dios. Fue bueno, fue lindo. Lo que tú viviste, el trimentante, sí, fue muy lindo. Pero no llores, pues. Porque la gloria postre. Aleluya, gloria de Dios. Porque hay algo mejor para ti, amén. Sí, amén, aleluya. Porque hay una unción mejor para ti. Porque hay una gracia mayor para ti. Aleluya. Porque hay una autoridad mayor. Sí, amén. Porque hay una gloria mayor para el pueblo de Dios. Gloria, Señor, hombre, Rey. Aleluya. Aleluya, no llores. No llores por lo que un día existe y ahora no haces. Aleluya, pues. Sino que ve la gloria que ha de venir. Bendito eres, Dios. Y el Señor llegará esta casa de su gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Escuchen los sacerdotes de la casa. Aleluya. Aleluya. Dios llenará de gloria este lugar. Y la gloria de Dios inundará nuestras vidas. Y el Espíritu de Jehová correrá por todo lugar. Aleluya. Usted tome lo, créalo. Camine. Vea la gloria de Dios. Vea su vida ungida como nunca antes. De la gloria. Aleluya. 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 Oh, Dios bendito, gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Porque grandes maravillas hará Dios. Aleluya. Con esto. Sí, Señor. Aleluya. Y el que llegó último, rinde su corazón y disfrutará de las maravillas de Dios. Aleluya, Señor, esto es para todo aquel que quiera también, y dejar su mala manera por tomar la vida de Cristo. Aleluya, Señor, gloria a Jesús, santo y amado, aleluya, 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 mi Dios, santo y amado, que de cada día penetrada en la tierra y pueda ser grande, maravilla, ofera el milagro tú, Señor, porque aquí te corresponde eso, eso no es labor nuestra. Nuestra labor es declarar la palabra, Señor, el trabajo es suyo, así que usted da el crecimiento a quien nos quiera. Sí, Señor, aleluya, 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 aleluya. Y nosotros, si tú nos dijeras, profetiza sobre ese brote, nosotros diríamos, vemos un árbol con mucho fruto. Aleluya, 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 aleluya. me está experimentando el milagro de la resurrección Aleluya pero camina, camina persevere, persevere que de aquí a poco podrá ser un árbol precioso Aleluya despierta Espíritu a todos en esta calle Gloria a Jesús Espíritu Santo despierta a todos bendito eres bendito eres Aleluya Aleluya Oh Gloria a ti Señor En el nombre de Jesús Santo de Dios Amén Gloria a Jesús Aleluya